Así quedará la estructura que se está construyendo en la propiedad municipal ubicada en la Junta de Pacuar. Se trata de la obra de planta de transferencia que lleva un avance de prácticamente un 99% y que permitirá el traslado de la basura desde Pérez Celedón. Yo diría que estamos como en un 98-99% del proyecto. Esperamos que ya a finales de septiembre, la primera semana de octubre, ya esté en operación. Ya están en trámite los permisos de funcionamiento para tener todo al día. Y ya son detallitos, ya lo que falta es pintar, es terminar de cerrar, de pegar un zinc. Pero ya gracias a Dios yo creo que muy pronto vamos a tener el centro de transferencia ya operando, como la ley lo ordena y que va a facilitar muchísimo trabajo. ¿Cómo funcionará esta planta? Podemos imaginarnos un recibidor de café, simplemente que un tamaño más grande donde el camión recolector de basura, él va a entrar en reversa y llega hacia un punto donde abre la compuerta y los residuos van a caer directamente al contenedor. O sea, eso es básicamente lo que es la planta de transferencia. Entonces ahí no estaríamos utilizando un cargador o un bajo para cargar los contenedores, que actualmente duramos entre hora y media y a veces tres horas, depende del equipo con el que tenemos. Pues ya, 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 como llegan y descargan, se iría cargando el oro contenedor. O sea, eso facilitaría muchísimo los tiempos de carga, el ahorro de combustible. Yo creo que va a ser bastante cuando ya la planta esté en operación. ¿Cuánto es la inversión? Ya, anda un poquito más de los 100 millones dejando ya toda la rampa asfaltada, con todo bien detallada, bien terminada, anda cerca de los 100 millones, un poquito más. También hay que tomar en cuenta que la área donde estamos construyendo es muy plana y que había que hacer un relleno muy grande y que los bastiones y todo para sostener todo ese relleno pues ha sido, digamos que, tal vez no sobredimensionados, pero es lo que se requiere porque son todos los días que van a estar entrando camiones con 25, con 30 toneladas de peso. No podemos dar el lujo de hacer algo para salir del apuro, sino realmente estamos pensando en una planta de transferencia que dure sus años. ¿Se ampliará la capacidad? De ahí todo dependería de cada cuánto estén ingresando camiones y cada cuánto podamos tener camiones saliendo, porque hay plantas de transferencia que pueden tener dos o tres camiones que estén descargando al mismo tiempo. La de nosotros solo va a tener capacidad para descargar un camión a la vez, pero tenemos nueve camiones municipales, no todos llegan al mismo tiempo. Habría que tomar tiempos, pero la capacidad, ya le digo, todo dependería de tener un cronograma y cada cuánto pueda estar llegando un camión a descargar. Debido al cierre del vertedero Lomas de Cocorí en diciembre de 2011 y la falta de un lugar para depositar la basura, en el ayuntamiento se optó por trasladarla a otros cantones.